Comerciantes y restauranteros de lugares turísticos del municipio de Santiago señalaron estar listos para recibir a los miles de regiomontanos que en los próximos días aprovecharán las vacaciones de Semana Santa para ir a pasear. Los entrevistados coincidieron que aunque quisieran recibir la mayor cantidad de personas, tienen que alinearse a los criterios de la Secretaría de Salud y solo permitir un aforo del 50%. Esperamos que sí haya una buena afluencia de clientes, pero siempre y cuando pues estamos cuidando bastante lo que es las medidas que nos marcan la contingencia para que pues esto nos ayude económicamente, pero nos deje seguir trabajando. Oye, pues después de un año de estar sin trabajo, gracias a Dios ya nos dieron luz verde para trabajar. Claro, con las medidas de seguridad, todo lo que se requiere, esperemos que haya algo de trabajo ya que nos hace mucha falta. Sí, esperamos que venga toda la gente, estamos preparados 100% aquí con el tema de la sanitación para la pandemia y pues estamos listos, que venga el que tenga que venir. Añadieron que seguir los protocolos de seguridad sanitaria les permitirá tener abiertos sus comercios y locales y así poder recuperarse económicamente tras un duro año de cierres y poco trabajo por la pandemia de COVID-19. En la zona comercial de Los Cabazos, los restauranteros señalaron que esperan tener su día más fuerte el próximo viernes, día en que muchos regiomontanos tienen día de azueto. Pues en comparación con el año pasado, pues es un mundo de diferencia porque el año pasado estábamos cerrados en estas fechas, no hubo nada de ingresos. Esperamos que tengamos una mayor afluencia, pero sí queremos que esta afluencia sea benéfica, o sea que sea una afluencia controlada. En la presa de La Boca, los encargados de renta de lanchas y catamaranes manifestaron que quieren darle un momento de diversión a las familias regias. Tenemos todas las medidas de seguridad, contamos con gel antibacterial, estamos revisando que todo el mundo traiga sus cubrebocas, y lo que queremos es que la gente se divierta, más que todo que se la pasen bien bonito. Mientras que en la Plaza de Santiago, los vendedores de artesanías, dulces típicos de la región y restauranteros, esperan que sus ventas incrementen a partir de este miércoles. El día viernes, día sábado, son los días fuertes. Está viniendo la gente los fines de semana, está habiendo flujo, y bueno, ya estamos preparados para recibir a todo el mundo. Distintas alternativas existen en el municipio de Santiago para salir a pasear en los próximos días, eso sí, siguiendo todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Con imágenes de Julio Lozano, Telediario, Víctor González Garza.